Ha sido la aventura de sus vidas. Han descendido a más de 8.000 metros de profundidad en un submarino minúsculo de un metro y medio de diámetro. En el diseño ha participado un ingeniero español. Les invitamos a este viaje al fondo del mar en la fosa de Atacama entre Perú y Chile. Gran activista del movimiento trans después del atletismo se lanzó a pilotar. Ahora lo que pilota es un equipo de mujeres de la W Series y por cierto con 72 años la verdad que se conserva fenomenal. Es lo que tiene el deporte. Es la gran estrella del Madrid, su hombre más decisivo, su máximo goleador con 24 goles y la gran pregunta en el Madrid es si Benzema jugará ante el PSG. Ancelotti transmite sensaciones positivas. El hombre pisó la luna hace años, pero hasta ahora no había llegado a las profundidades de la fosa de Atacama. Pero bravo por el pionero del esqueletón en España. Llega el fin de semana. El tiempo que nos espera se lo cuenta ya Brasero. Hasta mañana. Este 14 de febrero sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Volvemos en 20 segundos.